Ay, Yosoni, qué bueno que llegaste. No sabes la locura que es esto. Mira, todo mal, agárrala. De verdad que no todos los días, no. ¿Qué pude todo lo que tengo que hacer? Lo bueno es que convencí a mi marido de que pagara lo que fuera por tener alguien que me ayudara como tú. Ya verá que no se va a arrepentir. Yo soy muy buena con los niños. Y si necesita alguna ayuda con la casa, yo sé hacer de todo, ¿eh? Ay, qué bendición saber eso. Porque yo no de qué hacer, no sé hacer nada. Y se ve que eres bien chambiadora. ¿Verdad, mi amor? Que eres bien chambiadora. Pero bueno, antes que nada, déjame presentarte a mi marido. Mi amor, es el dueño de esta casa y yo la de sus tíxeles. Déjame hablarle. Mi amor. Amor. Hola, amor. Hola, mi amor. Mira, te presento a Yosoni. Ella es la nueva niña. ¿Eso significa que tengo que cuidar a mi hermanastra? Tiene una hija muy bonita. ¿Se parece a usted, señor? Claro. ¿Verdad que sí? Ay, mi amor. Bueno, yo ya me voy, ¿eh? Porque tengo muchísimas cosas que hacer. Ay, te curé mucho, mi nina. Te amo. Adiós, Dios. Gracias, Dios. Ay, mi amor. Mi amor. Es un desgraciado. ¿Cómo le puedes estar haciendo este a mi mamá? Tienes otra familia. Sí. ¿Y qué? Y mucho cuidado con lo que vayas a ir a decir de chismosa con tu madre, ¿eh? Ahora entiendo por qué cada vez que llegabas a la casa decías que no tenías dinero. Pues te lo gastabas con tanto lujo que le das a esta mujer. Yo con mi dinero lo que se me da la gana, ¿eh? Y sí, si lo gano y lo gasto aquí es porque Michelle y mi hija se merecen lo mejor. Claro. Y mientras tanto a nosotras nos tienes viviendo en la miseria. Mi pobre mamá. Se está consumiendo poco a poco con esa enfermedad. Es verdad. Tu mamá no tarda en fallecer. Yo tengo que hacer mi vida con otra mujer. ¿Y qué crees? Ya la encontré. Pero es un desgraciado. Ey, ey, ey. Mucho cuidado con lo que piensas decir. Esco en clavabosa. Ve y cámbiale el pañal a tu hermana que ya apesta. Ándale. Es un cínico. Ahorita ya llegué. Ay, hola, mi amor. Y tengo hambre. Ahorita te van a servir. Hija, por favor, sírvele algo de comer a tu papá. ¿Cómo te fue? Ay, pues, no muy bien. No, otra vez no nos pagaron y, pues, ni modo, amor. Vamos a tener que volver a pedir fiado. ¿Cómo? ¿Otra vez? Pero, mira, amor, estoy trabajando muy duro para ahorrar algo de dinero y que pronto podamos salir de esta posilga. Ay, mi vida. Ya verás que así será. Vamos a salir juntos como la familia que somos. Dios te va a recompensar por hacer todo el esfuerzo por nosotras. Aunque sea para traer un poco de comida a la casa. Ay, que así será. Así será, ya verás. Yo sé que a veces no nos vemos mucho por lo que tengo los dos turnos, pero vas a ver que todo el esfuerzo va a valer la pena. Ya lo sé. ¿Verdad, hija? Sí, papá. Sí, mi amor, así será. Ahorita te servimos. Hola, hija. Voy a llevar el pan. Tú sírvele los frijolitos. No sé si decirle a mi mamá que mi papá tiene otra familia. No quiero que sufra. ¿Qué hago, Dios mío? Anda, mi amor, corre. Sírvele los frijolitos a tu papi. Claro que sí, amiga. Te veo mañana en el cafecito. Te quiero. Bye. ¿Qué es eso? Mi amor. Mami. ¿Tienes tu dinero? Quiero que te compres algo para que te veas hermosa y a mi hija también. En la noche salimos como familia. ¡Ay, mi amor! Eres el mejor del mundo. Te voy por mi bolsa. Claro. Dios, ¿no quieres acompañarme? No, yo... Ay, ya, ándale. No seas tímida. Un ratito, ves rápido. Sirve que me platicas más de ti, ¿eh? Sí. Ven, vamos a cambiar el pañuelo. O esto, princesa. Suelta, ven. Mucho cuidado con decirle a Michelle que eres mi hija. ¿Entendiste? Claro que no. Porque tú se lo vas a decir. ¿Decirme qué? Ah, mi amor. No, nada. Lo que pasa es que me está comentando que necesita un día de descanso porque su mamita está enferma y la tiene que cuidar, ¿verdad? Sí. Bueno, estoy considerándolo porque necesito mucho el dinero. No quiero faltar ningún día. Yo, Soni, lo que necesites tienes la confianza de pedirme, ¿no? ¿Qué? Bueno, vámonos y ayúdame a subir a la bebé. Al portabebé, por favor. Sí. Mami. Mami. Despierta. Despierta, mami. Mira. Mi amor, qué bueno que llegaste. Mira lo que compré. Con el dinero que me pagaron pude comprarte tus medicinas. Te traje las inyecciones para el dolor de tu cadera y para la anemia. Ay. Eres tan buena, mi hija. Y pensar que tuviste que dejar la universidad para ponerte a trabajar. Porque no teníamos dinero. Ay, mami. No te preocupes. Con el dinero que me paguen lo voy a ahorrar para poder regresar a la universidad. Y para poderte seguir apoyando. ¿Sí? No te preocupes. Esa es mi niña. Oye. ¿No sabes si ya llegó tu papá para hacerle de cenar? Hay que levantarnos. No, no, mamá. Él... Él no va a llegar a dormir. Ay, claro. Pues porque va a doblar turno, hija. Ay, pobrecita. Ya se me había olvidado. Bueno, cenaremos juntas tú y yo. ¿Sí? Mamá. A ver, ¿qué fue lo que compraste, hija? Dani, ¿me sentís medicina? Ay. Suani, vente a desayunar con nosotros. Ándale. No, muchas gracias. ¿Cómo que no, mujer? Siéntate, ándale. Sirve que empiezas el día con el estómago lleno. A ver, no, no, amor. No podemos dejar que la niñera se siente en la mesa con los patrones. Le tenemos que enseñar cuál es su lugar en esta casa. ¿O no es así, Josuani? Bueno, está bien. Solo por esta ocasión voy a aceptar desayunar con ustedes. Uy, ¿qué te costaba? Es más, platícanos más de ti. Eres casada, tienes hijos. No, no, para nada. Yo solo me dedico a trabajar y a cuidar de mi mamá. Está muy enferma. Es que mi papá no se preocupa por nosotras. Así que yo me tuve que hacer cargo de las responsabilidades de la familia. Ay, Josuani, ¿cómo crees? ¿Cómo puede haber hombres todavía que deslindan la responsabilidad de su familia así como así? Lo bueno es que mi chavo es un consentidor conmigo y aparte no le hace nada, nada falta a mi hija. ¿Verdad, mi amor? Sí, pero sí, por supuesto. Claro que sí, mi amor. Y fíjese que hace poco me enteré que tiene otra familia. Y una hija de un año. Pero mi mamá no sabe nada. Ay, por ahora. ¿Cómo es posible que existan hombres que tienen doble vida? ¿Una doble familia? ¿De qué manera? Ay, no, no. ¿Y tú qué opinas como hombre de eso? Bueno, sí, amor. A ver, podemos decir que no estuvo bien lo que hizo. ¿No? Porque el esposo debe hacerse cargo de la familia. Pero también si le engañó es porque seguramente ella se descuidó o es una inútil como la hija. ¿Sabes qué creo? Yo creo que tu papá se fue porque encontró en otra mujer todo lo que no le daban en su casa. Perdón, tengo que irme. Olvidé comprarle unos medicamentos a mi mamá. No te preocupes, adelante. Sí, 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 te puedes retirar. Mamá. Hija, ¿qué pasó? ¿Saliste temprano del trabajo, mi amor? No, mamá, ya no aguanto más. Te tengo que decir la verdad sobre mi papá. Ay, no me digas, ¿le pasó algo en el trabajo, hija? No, no, mamá. ¿Qué? Mi papá. Mi papá tiene otra familia. ¿Qué estás diciendo, Josony? Eso no es verdad. Tu papá no podría hacernos eso. Entiendo que no te llevas bien con tu papá, pero eso no es para que le levantes esos falsos. Mamá, yo no mentiría con algo así. A mí, a mí también me duele saber que tiene otra familia. Y lo sé. Porque la casa que trabajo es del amante de mi papá. Mami, perdóname, perdóname por no haberte lo dicho antes. Pero es que tenía mucho miedo de que algo te pasara. No, mi hija. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son todos estos gritos? Mi amor, mi amor, por favor. Dime que lo que me está diciendo Josony no es verdad, mi amor. Ay, mi amor, no te estoy entendiendo nada. ¿De qué estás hablando? De que tienes un amante. Y mi hermanastra tiene un año. No, no lo puedo creer. Que todo el odio que sientes por mí te lleve a inventar tantas mentiras. ¿Qué? Pero... Después de todos los sacrificios y el esfuerzo que he hecho. Todo lo que me he esforzado para que no les falte nada. Y así me pagan. Así me pagas, hija. Inventando estas mentiras. ¿Sabes qué? Esto me duele. Me duele y me indigna mucho. Yo no me lo merezco. Así que mejor me voy. No, por favor, mi amor. Mi amor, no te vayas. ¿Ya ves, hija? ¿Ya ves lo que hiciste? Hiciste enojar a tu papá y se fue enojado. Mamá. Pero estoy diciendo la verdad. ¿Entonces? Si eso es verdad, demuéstramelo. Mami. Mamá. ¿Y la chacha? ¿Siempre que llego aquí está? Ay, pues bueno. Me llamó para decirme que ya no podía venir a trabajar. Ay, de verdad. Me da gusto porque, te digo algo, no me caía nada bien. Pues a mí sí me caía muy bien. Lo bueno es que me mandó a otra en su lugar que es igual de responsable, dice. Oche. ¿Qué es profesional? ¿Y quién es? Ven, déjate la presenta. Buenas tardes, señor. No sabía que tenía que doblar turno en esta casa. ¿Qué carajos haces aquí? ¿Cómo? ¿Ustedes ya se conocían? Él es... mi mamá. No. Vámonos. Ya viste todo con tus propios ojos. ¿Tú qué haces aquí, Jason? ¿Y qué no se supone que no ibas a regresar? Regresé para decirle la verdad sobre este señor. ¿Cuál verdad? ¿De qué hablan? Este señor es mi papá. Y esta mujer que ve aquí es mi madre. Amor, amor, espera. No les creas. Lo único que quieren hacer es chantajearme y quedarse con mi dinero. A ver, par de criadas. ¿Cuánto dinero quieren para largarse y salir de nuestras vidas? ¿Cuánto? A ver, amor. ¿Me puedes explicar a qué se refiere Yosoni con todo esto? Nosotros no sabíamos que mi papá tenía una doble vida. Hasta que entré a trabajar aquí para conseguir dinero. ¿Por qué dejó de ayudarnos? Ustedes me están mintiendo. Yo jamás me engañaría. Amor, amor, no veas esto. ¡Eres un desgraciado! ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Sí, amor, sí. Creí. Creí que te sacrificabas por nosotras. Fui una tonta al pensar que algún día nos ibas a sacar de la misteria en la que nos vienes. Ya veo en que te gastas tu dinero. Por eso nunca, nunca tenías para nosotras. Quiero que te largues de la casa y no te atrevas a volver porque te demando. Ahí están tus cosas. Vámonos, vámonos. Vámonos. No tiene caso. Vámonos, vámonos. No. Pati. Pati. Suani, hija. Hija, dile a tu mamá que me perdone. Les juro que lo voy a sacar de la miseria. ¿Qué es mi amor? ¡No me toques! ¡Lárgate de mi casa! Y olvídate de tu hija y de mí porque para nosotros ya estás muerto. ¿Me escuchaste? ¡Lárgate! No importa cuántas mentiras trates de ocultar, la verdad siempre sale a la luz. Y gracias a Dios mi mamá abrió los ojos. Y aunque me dolió verla sufrir por lo que mi papá nos hizo, no estás sola. Y por ella haría cualquier cosa para verla sonreír.